Ahora cuando tenemos una bolsa plástica, tenemos que cortarle las orejas por aquí y también esta parte de abajo, por acá, de esta misma manera. Cortamos, tenemos que abrir la bolsa, pintarlos y aquí sí se hace un arro y esto se va a usar al final para hacer las trenzas. Puedes agarrar dos y dos, meter dos adentro de estas otras que queden de esta manera y después vuelven a meter estas dos aquí y así van a quedar, las jalan una por una. Siempre van a estar en medio y los lados siempre van a estar en los lados. Entonces comenzamos esta por arriba digamos, si comenzamos por arriba, arriba de la primera, ahora en la de en medio vamos por abajo y después la volvemos a sacar por arriba. Entonces esta misma trenza le damos vuelta y como viene por abajo ahora la subimos aquí arriba, de la de en medio y ahora abajo de la tercera. Después de hacer el nudo usamos esta misma pieza y empezamos a unir las trenzas como si estuviéramos cosiendo. Y aquí entre menos la distancia entre cada uno de estos, mejor para que sea más fuerte. Como pueden ver, ya unida esta parte está bien fuerte y no se va a sacar fácilmente. Ahora, esto es una demostración pero cuando se nos cabe esto quizás estuviera por acá. A ver cuando se nos cabe podemos agarrar lo otro.